¿Qué es el programa de la economía popular? Para que estos comerciantes o estos pequeños empresarios de la economía popular tuvieran esas herramientas para poder vender en línea en un mundo donde hoy todo es digital. Mi negocio en línea nos ha ayudado de la siguiente manera, de que podemos visibilizar aún todo lo que se produce en la comunidad para llegar a nuevos mercados. Además que estamos dinamizando la economía local de la comunidad a través de la venta de estos productos. Muchas personas a veces no tienen el dinero y dicen, ¿puedo pagar con tarjeta de crédito? Y tú quedas como que no. Pero ya gracias a mi negocio en línea que tenemos nuestra plataforma de pago, lo podemos hacer. 38 años, un aplauso para el canal. Un aplauso para todos los colaboradores, los trabajadores. Ahora conocí muchos de ellos. Ha sido una política de este ministerio y de este gobierno el de fortalecer los medios públicos, en especial los canales regionales. Y sigan contando con el gobierno nacional para que Telecaribe sea uno de nuestros mejores productos y de nuestros mejores canales. Como ministro, quise venir a acompañarme en esta inauguración, 16 puntos wifi que van a ayudar inmensamente, no solo a la comunidad, como lo llaman ustedes los porteños, sino también van a ayudar enormemente a los turistas. De verdad lo acompaño para que sea usted un ejemplo para muchos alcaldes, de que la ruta es la tecnología y cuente con el ministerio, cuente con el gobierno del cambio, para que hagamos juntos y que Puerto Colombia se convierta en una potencia digital como todos queremos. Muchas gracias. Colombia potencia de la vida.